Irina Saik, no me considero sexy ¿Estamos ante un caso de falsa modestia? Si fuera así, estaríamos en un caso opuesto al de su ex, Cristiano Ronaldo. Con motivo de su 20 aniversario, la marca ha inmortalizado a Irina Saik, junto a Zomit Malka, dos iconos de estilo que relatan la historia del sujetador perfecto. La modelo, que acaba de hacer su relación oficial con Bradley Cooper, se contonea en un video que pertenece a la campaña primavera-verano de la firma, y de la que solo hemos podido ver algunas imágenes. La modelo, que es embajadora del sujetador Brabuk, pese a ser considera una de las mujeres más sexys del mundo, dice que se ve normal, e incluso mal. Es divertido porque yo misma no me considero sexy. A ver, cuando me levanto por la mañana, me miro al espejo y lo primero que pienso es, tengo que ir al gimnasio. A veces incluso voy dos horas, confesó en la revista Glamour.